Buenas noches a todos, estamos aquí en UFL Live Channel, transmitiendo para toda Latinoamérica. Estamos tratando de que se conecten todas las personas a participar en este grupo de trabajo, este grupo súper importante que estamos hoy, hoy miércoles de cuarentena en la República Argentina, en la ciudad de Paraná, transmitiendo para todos ustedes. A ver si se presentan y estamos aquí hoy, vamos a ver en el chat cómo va funcionando. Hoy tenemos un lindo tema para trabajar. Hola Eva, buenas noches. ¿Cómo estás? Lista para tu módulo de sábado. Yo me veo un poco... Hola Eileen, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Yo me veo un poco en delay porque estoy usando nuevos recursos, así que bueno, de pronto estoy trabajando con una luz más soft. Anoche, hola Nico, ¿cómo estamos? ¿Se está escuchando bien? Bien, buenísimo. Acá veo todos los comentarios. Hola Fabián Alegre, buenísimo. Qué bueno que estamos. Vamos a comenzar. Bien. Hola, buenas, holas, buenas a todos. Los otros días cuando estuvimos charlando un poco de lo que era la fotografía de espectáculos y la fotografía de shows, un poco tuve algunos comentarios en privado de que les encantaría ver el trabajo Made Music, que de alguna manera es un trabajo bastante de hace algunos años atrás y que de alguna manera hiciera algunos comentarios con respecto de cómo fue el trabajo que hice y cómo fue la producción que realicé, durante cuánta cantidad de años y durante qué tiempo y qué proceso realicé. Bueno, como algunos sabrán, cada uno de mis procesos fotográficos lleva unos años de realización, lleva algún tiempo. me dedico a hacer un proceso bastante largo de trabajo en cada uno de los temas que empiezo a desarrollar y cada uno de los temas que trabajo me llevan un desarrollo, una investigación muy puntual sobre qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué materiales uso, qué elementos uso para trabajar y también qué es lo cual es la historia que quiero contar, no. Entonces habíamos visto a un fotógrafo que se llama Norman Seif, que es un fotógrafo que a mí me gusta muchísimo y a razón de eso el ejemplo me quedó un poco corto, el hecho de mostrarles algunas cosas que me parecen interesantes que puedan empezar a desarrollar, empezar a mirar y a ver sobre la fotografía tanto de deportes como la fotografía de espectáculos que forman parte del mismo género, ¿no? Entonces de pronto el hecho del comentario que había hecho sobre cómo hacer fotografía de espectáculos o cómo hacer fotografía de deportes, estábamos hablando específicamente de poder aunar los requerimientos de la estética a lo que es la necesidad puntual de lograr una imagen que sea suficientemente interesante y que el trabajo sea personal y que cada uno pueda desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, habíamos hablado de que no es lo mismo ir a fotografiar para un medio de prensa o para una revista que el hecho de fotografiar para uno y de alguna manera me aparecen siempre como nombres y referentes que me son sumamente importantes de trabajar como en el caso de Annie Leibovitz, que es una fotógrafa americana que ha trabajado muchísimo sobre los Rolling Stones ha hecho muchísima fotografía de deportes casualmente nosotros en la escuela tenemos este libro de Annie Leibovitz que se llama Deportistas o Sports en donde, bueno, trabaja una serie de retratos sobre distintos deportistas y en distintas situaciones y demás, ¿no? Entonces, se me apareció justamente Annie Leibovitz que es una fotógrafa que es retratista hoy está dando clases en Estados Unidos muchísimo y que también sabe mucho de música, ¿no? porque fue una de las fotógrafas que más siguió los Rolling Stones durante 20 años o sea que los Rolling Stones las llamaron a ella para que hiciera el trabajo de seguirlos a ellos en todo el proceso, ¿no? Entonces fotografiar un poco deporte y fotografiar música o espectáculos está más o menos relacionado con lo mismo porque es lo que la gente hace o lo que la gente le apasiona hacer o lo que la gente produce es como que es la misma energía, ¿no? La misma energía es la de la fotografía de deportes que la de la fotografía de músicos o de shows Entonces, bueno al hablar de Norman Siev que habíamos puntualmente hablado de lo que era el trabajo específico sobre la fotografía de espectáculos habíamos visto lo que es un poco el hecho del manejo de la temperatura de color el hecho de cómo es el clima que se logra en una imagen ¿qué se elige específicamente para para fotografiar un músico o a un actor? si las velocidades de obturación si los diafragmas si los movimientos de los músicos si acaso también el hecho de de particionarlo al músico o sea, romper el esquema de que el músico deba aparecer entero de que se deba ver el show completo de que de que es más importante el músico que la banda y en definitiva leyendo también algunas cosas media shakespearianas así, media sobre las obras teatrales yo me yo me me preguntaba cómo sería cómo sería sería haber podido fotografar fotografiar a Hamlet ¿no? o sea o sea cómo fotografiar a Romero y Julieta en una obra ¿sí? donde todo sucedía en un ámbito llamémosle de teatro medio como como de madera ¿no? o sea con con casi nada de luz en donde las estéticas no eran nada que ver con lo que es la estética de la fotografía teatral hoy no es lo mismo fotografiar a una obra me imagino ¿no? cómo pudiera haber sido el hecho de fotografiar a Othello a Hamlet a no sé a a cualquier ópera ¿sí? hace muchos años donde las luces eran fuegos ¿sí? y lo que es fotografiar al Circo du Soleil ¿no? al Circo del Sol o sea hay una inmensa diferencia una inmensa proceso intelectual en el cual las artes fotográficas o las artes del movimiento también han cambiado por el hecho de la iluminación por el hecho de de qué manera se ha desarrollado la iluminación de cómo han cambiado las fuentes de iluminación de hace un tiempo donde una lámpara no sé un tacho de 3000 watts en una película de cine era era normal no se usaban ni globos ni se usaban ningún tipo de modificadores de luz para para filmar una película y hoy hay películas que están hechas con con muy poca luz ¿sí? y procesadas luego posteriormente coloreadas luego posteriormente acá en el grupo tenemos una de las más grandes coloristas de la Argentina que fue alumna de la escuela que se llama Eloisa Zankelevich que está mirando nuestro video y fue una una guay de la hostia porque porque hacer fotografías de espectáculos también como hacer fotografías de cine es tan increíble porque nosotros muchas veces tenemos que utilizar el recurso que la luz tiene y la luz nos da en una escena que si no la conocemos y que si no la administramos de manera correcta quedamos en baches de luz baches de sombra que al no conocer cómo funciona el proceso y no conocer cómo funcionan los tiempos de la escena porque vamos a fotografiar a McCartney vamos a fotografiar a Coldplay vamos a fotografiar a una obra de teatro en un vecindario y si no conocemos cómo funciona el setting de luz si no sabemos si están utilizando luz fría si están usando luz cálida si están utilizando contraluces si los sujetos van a estar siempre en contraluz o si no hacemos una comunicación más personalizada con el iluminador al menos saberlo ir al al ensayo o ir a la prueba de luces o a la prueba de sonido y darnos cuenta que para hacer una buena fotografía tenemos que estar un tiempo antes estamos supeditados a los valores de luminancia y de color que el iluminador nos proponga para trabajar y eso es un acto medio como heroico ¿no? el hecho de hacer una buena foto sin saber para qué lado va la foto ¿no? entonces es muy recomendable el hecho de cuando uno hace fotos en una en un espectáculo o cuando uno hace fotos en una situación lumínica así llamémosle como no conocida ir un tiempo antes conversar con el iluminador o al menos haber visto algo previamente de cómo es el setting de luz que se maneja en un show si se usan lámparas de de destello si se usan lámparas elipsoidales si se utilizan lámparas de spots si el sujeto está iluminado de manera cenital o si los músicos son negros o blancos ¿sí? eso es fundamental o sea de tono oscuro o de tono más claro porque nos puede invadir una sensación como que queremos ir a fotografiar a alguien y si el músico no refleja luz estamos fritos ¿sí? o sea si si el músico está mal iluminado o si el músico de pronto viene y se puso un traje blanco y nosotros estamos queriendo fotografiar como si tuviera un color oscuro estamos fritos ¿sí? o sea que no es no es tan fácil la fotografía de espectáculos como ir a sacarle fotos a nuestros amigos a nuestros garages porque eso no es una no es una situación de fotografía de espectáculos o sea es una cosa que tenemos que estudiar bastante la situación de luz y la situación de los movimientos y conocer al menos el timing que el músico tiene yo les diría por ejemplo no es lo mismo fotografiar a John Anderson del cantante de Yes que no se mueve en el escenario o se mueve muy poco que fotografiar a Axel Rose ¿sí? en donde tengo que estar moviendo la cámara para todo el lado al menos eso es lo que creo ¿sí? no es lo mismo porque los sujetos se mueven en el escenario y seguramente que al moverse el sujeto en el escenario me va a pedir la cámara que utilice unas velocidades más altas que utilice un ISO más alto y si el sujeto está medio como quieto o permanece en un mismo lugar durante un tiempo y está estático es más fácil pero es más difícil lograr una buena una buena imagen porque el sujeto va a estar repitiendo muchísimo las poses ¿no? entonces hay ciertas dinámicas importantes lo primero que yo siempre trato de de trabajar es la dinámica de cuáles son los elementos en la escena que se van repitiendo o sea cuáles son los elementos en la escena que se van repitiendo entonces yo lo primero que hago es una previsualización digamos diría Ansel Adams o sea trato de previsualizar a ver cómo es el setting de luz si no pude charlar con el iluminador si no pude encontrarme o no pude ir antes o voy de garrón o voy pagando la entrada veo trato de mirar en una fracción de tiempo generalmente las mejores canciones no están al principio del show están a la mitad o casi al final como si fuera la coda del éxito del músico o de la banda y trato de utilizar la menor cantidad de emoción que pueda al menos sí me puedo emocionar al ver un músico que me gusta o un grupo o un actor que me gusta pero tratar de ser lo más frío que pueda y tratar de utilizar la menor cantidad de emoción que pueda o sea que me tengo que centrar en la técnica o sea y ahora qué hago con esto y ahora cómo resuelvo este tema porque me voy a fijar dirección de luz color de luz cuáles son las luces que colocaron primero si son pares o impares o sea si el escenario es muy profundo si el escenario es muy plano bien si los músicos están al borde de del sanjón o del espacio que hay adelante digamos en los teatros si hay un espacio entre la barrera del músico y los espectadores si si el músico se mueve o no se mueve y cuál es la temperatura de color que hay en la escena o sea la temperatura de color básicamente es una es una sensación térmica o colorimétrica que existe cuando yo veo que los músicos eligen trabajar con luces frías y todo el show llamemos con luz blanca si y mezclan algunas cosas relacionadas con algunos tonos de luz si bueno en algunos casos hay hay shows como los de ACDC que prevalece el color rojo si hay shows que que han cambiado mucho que han utilizado así usando el color rojo por ejemplo y y le ponen luz blanca por encima o amarillo por encima hay colores hay músicos que utilizan más tonos fríos o así como como azulados bien y también hay otros que utilizan fondos o sea los fondos son una luz de despegue que tiene el fotógrafo por detrás que cuando el fondo se ilumina o hay una proyección o hay o una pantalla de LED que ilumina el fondo nos hace cambiar la temperatura de color de nuestra escena o sea nos cambia completamente la sensación lumínica entonces para ser un poco más puntual generalmente en las escenas de un show yo viniendo desde la escuela clásica del teatro cordobés en donde me enseñaron a iluminar obras de teatro si de pronto dábamos una sensación de que el a giorno digamos cuando uno ilumina a día pleno bien la iluminación casi siempre es cenital el caso del ensayo por ejemplo de una de una ópera o el o el ensayo por ejemplo de una orquesta sinfónica bien se colocan algunas lámparas y luego en la obra final cuando se presenta la obra se encienden esas mismas lámparas pero a mayor potencia en el teatro y en los espectáculos de música generalmente hay como patas a los rincones como patas a los costados que lo que ofician es de iluminar a las personas que no pueden ser iluminadas desde arriba o desde manera frontal porque generalmente las luces que están al frente están al frente en un teatro o en un show pero no pueden iluminar a los costados iluminar hacia el centro bien entonces quienes iluminan a los costados son las patas del escenario o sea generalmente hay luces que están ocultas detrás de dos bambalinas que iluminan de los costados o de arriba o de los costados iluminan hacia el centro bien tenemos una iluminación frontal que puede ser un seguidor o una lámpara de mayor potencia que está iluminando al músico y probablemente puedan aparecer otras lámparas de esa misma manera que están iluminando a los otros músicos y son protagonistas del grupo de manera frontal pero el resto de la iluminación generalmente es una iluminación casi como de efecto llamémosle la iluminación de los intelabims o sea esas lámparas que giran y que dan vuelta y hacen todo un montón de símbolos y de rayitas y de láser si se desarman y se arman esas lámparas que se mueven son generalmente halógenas con una lente que produce un ángulo de reducción lumínica o de expansión lumínica pero normalmente esas lámparas son de efecto o sea que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la lámpara o las situaciones lumínicas que están iluminando a quienes nos interesa fotografiar por ende esas lámparas pueden ser una lámpara que esté picada o sin y tal desde la primera línea del escenario normalmente es una barra donde están colgadas las lámparas o una torre en donde están esas lámparas iluminando de manera frontal o de manera oblicua pero siempre hacia el centro de esa manera nosotros trabajamos puntualmente sobre la situación lumínica que nos interesa o sea el músico o los músicos el dúo o el trío o quien sea entonces lo más importante es la cercanía que nosotros podemos llegar a tener con nuestra óptica o sea no podemos fotografiar desde la quinta fila ni desde la décima ni desde el fondo por lo tanto tenemos que ir hacia la primera fila o hacia los primeros lugares o detrás de la fosa o dentro de la fosa bien o arriba del escenario la imagen tiene que ser lo más próxima que se pueda no hay ningún tipo de fotografía que sea importante y buena de un músico de rock hecho desde 50 metros atrás por lo tanto las mediciones con respecto de la temperatura de color van variando muchísimo por el acuerdo o desacuerdo que yo tenga con el iluminador o sea si yo no conozco cómo va a ser la escena porque el timing que tengo yo es un timing que no me gustan los músicos que hace ese músico o no sé no tengo práctica voy a estar probando ensayando probando ensayando hasta que le logre pegar a una luz y me voy a distraer en el momento en donde justamente pusieron la luz en el lugar en donde necesitaba yo y se me fue entonces una de las técnicas es tener la cámara levantada siempre y estar escuchando y estar percibiendo lo que va pasando alrededor de la escena bien va pasando alrededor de la escena y tomar en cuenta qué es lo que voy sintiendo o sea qué cosas voy sintiendo a partir de lo que veo puedo sentir emoción tristeza aburrimiento calor frío intensidad no sé amor odio lo que sea o apaguen esta música o me quiero ir pronto o no sé por qué vine pero esas sensaciones pueden llegar a fotografiarse de manera interesante porque son las situaciones que tienen que ver con una cosa muy directa que es qué percibo cómo lo percibo y qué hago yo para trabajar ese grado de percepción o sea cómo yo actúo ante la percepción del ruido del ruido del sonido y de esa sensación tímbrica bueno querían ver según los pedidos de la gente algunas fotos de my music acá están esta es una fotografía que hice en España de una música que se llama Sara Tavares es una cantante africana y bueno verán que hay una gran diferencia entre el fondo y la figura está con los ojos cerrados el color de la luz es cálido y el fondo es frío le estoy mostrando copias originales no le estoy mostrando ensayos ni nada le estoy mostrándole fotos que tienen que ver con con mi trabajo sobre músicos pueden consultar cualquier duda que tengan aquí tenemos al huerto Gismonti bastante de cerca muy de cerca es un músico que me gusta muchísimo está convertida en blanco y negro porque el color de la luz era bastante cálido acá es una foto hecha detrás de bambalinas de un concierto de rock por eso se ve el color azulado acá tenemos una sensación de movimiento de Manuel Moreira tirando un un uñero de percusión y acá vemos esto que hablábamos recién el color de la luz yo normalmente cuando trabajo con un color de luz lo mantengo y si veo que el color de luz me entra a cambiar la escena hago un balance de blanco nuevo acá esto que hablaba recién un poco de utilizar el hecho de no fotografiar solamente la cara del músico acá las manos de Milton Nacimento lo muestran esto es un show que hizo en Rosario en donde Milton estaba bastante abierto para fotografiarlo y nada me mostró sus manos le mostró sus manos al público yo justo estaba al lado preguntas si hay preguntas la doña Mercedes Sosa bastante de cerca también hay muchas historias alrededor de esta foto una preciosura señora y de artista que dejaba trabajar muchísimo a los fotógrafos acá el mismo Milton Nacimento en blanco y negro bastante de cerca también fíjense que todos los cuadros son cuadros muy pequeños cortitos esto acá un contrafestejo el color de la luz de la calle da ese tono ¿no? ese tono amarillento acá es un acordeonista que se ve justamente el acordeón por detrás ahí están sumándose algunos más para que los salude yo trato siempre de fotografiar lo inesperado o sea lo que no está lo que no es obvio ¿sí? lo que yo veo que no es obvio o sea trato de que me vaya mostrando el sujeto lo que no se ve lo que no me es común por eso el hecho de que fotografiar las manos de Milton ¿sí? o esta foto a ver vamos a mostrarla nuevamente esta foto es desde arriba del escenario de arriba al lado de los bateristas es los los palos de la batería del baterista o sea que yo estaba arriba del escenario y esta foto de Milton de alguna manera tiene algo parecido como que el tipo estaba arriba sentado arriba del del parlante del retorno del del músico ¿no? o sea esto encontrarle esta sensación de alguna manera es estar presente en lo que a uno le encanta es como fotografiar los botines del futbolista ¿sí? es como esta imagen de Milton también son planos detalles pero no son planos detalles desde lejos son planos detalles desde cerca desde muy cerca entonces eso da una sensación de intimidad también en la fotografía de estas características se pueden lograr ciertos efectos como estos ¿no? como una sensación de que el trompetista se está moviendo y que la cámara también se movió a propósito de alguna manera hacer encuadres y reencuadres distintos por ejemplo esto es litonevia acá hay un bache de negro y nevia está posicionado sobre este lado ¿sí? entonces este espacio da una super presencialidad al sujeto ¿eh? yo siempre suelo encuadrar cuando no son cosas que se preguntan y responden los elementos hacia la derecha este es Kevin Johansen ¿ven que es un encuadre completamente distinto a lo que uno quizás quisiera encontrarle ¿no? a la imagen ese instante digamos donde el músico agacha la cabeza cuando el músico saluda a alguien por ejemplo acá este es Paulino Moshka y está desde la punta de su mano hacia la punta de su guitarra un poco la idea es eso ¿no? o sea esperar que las cosas sucedan mientras suceden acá Silina Garrel se estaba tomando el pecho en una canción que estaba cantando y la cara no se le ve la idea es que no se le vea la cara que sea como un pelo blanco y la mano al costado de esta manera también a espineta con su fondo verde porque el fondo era verde como lo expliqué al principio el gesto el gesto particular digamos de decir bueno vamos arriba ahí esa sensación de movimiento aquí hay otra sensación de movimiento también que es unas personas en un carnaval haciendo fuego el hecho de los encuadres así como aberrantes ¿ven? donde la línea en este caso de la guitarra que está tocando ya van proporciona una intensidad como si fuera una lanza aquí no hay ningún músico pero hay un afiche de un músico fíjense esta foto está dentro de la muestra My Music porque tiene que ver con un afiche de un músico que está tocando pero es un afiche de una radio de la rock and pop entonces uno puede integrar cuando uno dice música My Music o sea lo que yo creo que es mi música aquí por ejemplo hay un músico de Paraná que se llama Gustavo Sattler que hicimos una vez una campaña de un disco que grabó y de alguna manera es la imagen que me quedó de él acá hay otro músico este se llama Hermeto Pascual es un músico brasilero que también está fotografiado desde el centímetro desde una distancia bastante baja este es un hombre afinando un charango todo tiene que ver con la música pero fíjense que no son retratos de shows por más que digamos hay muchas fotografías de shows que tienen que ver con lo que a mí me parece interesante por ejemplo esta foto de un flaco es una foto maravillosa a mí me gusta muchísimo porque es una foto que no está encantando está mirando para cualquier lado ¿sí? es una foto que ni siquiera está posada bueno pedido hecho pedido concretado me habían pedido que les mostrar un poco de la serie My Music y ahí fue fotografiar a músicos como fotografiar a deportistas es un gran desafío es una gran historia compleja que tiene que ver con el manejo de la luz de la técnica de las sensaciones de de la realidad que está sucediendo entre el músico y uno y qué le está pasando a uno mientras está haciendo esa foto no es no es solamente disparar la cámara en el momento que uno cree sino en el momento que debe ser y el momento que debe ser no siempre es el que uno cree sino el que el músico muchas veces nos da los cortos de las canciones a veces que terminan antes o después y terminen en un lugar que nos quedamos nosotros disparando una foto y la perdimos muchas veces las canciones cambian los argumentos de las canciones cambian o sea de lo que se dice cambia muchas veces el micrófono molesta muchas veces el micrófono tiene que estar muchas veces el músico transpira muchas veces no queda bien cuando transpira y hay veces que queda muy bien cuando transpira hay veces que me ha pasado que he fotografiado cosas que no me gustaría que aparecieran como que hay alguien que se le vio una ropa rota o o que de pronto el músico estaba medio como mal vestido o mal dispuesto con un gesto que no era interesante me pasó en algunos casos que de fotografiar a algunas mujeres algunas mujeres que tenían algunas cosas que me parecían interesantes pero después las terminé borrando porque eran absurdas de que fotografiara eso no sé no vale la pena contarlo pero cosas que quedaban medio como feas ¿no? entonces uno aprende a buscar la parte exuberante del modelo del artista y si el artista tiene una parte mal maquillada la puedo hacer a la foto pero en el momento de elegirla al no querer retocarla al no querer usar ningún tipo de retoque para modificar la escena natural de la imagen prefiero desecharlas ¿sí? prefiero solamente elegir las imágenes que logran una exuberancia no por admiración sino porque de tan natural que están me parecen hermosas ¿no? bueno alguna duda que haya quedado aquí en esta transmisión de hoy en este programa de hoy algo que quieran consultarme bueno si hay alguna consulta después la puedo responder por privado o en el mismo chat de esta transmisión volveremos a vernos en unos días esperemos que todo anda bien que todo vaya cada día mejorando y ya saben UFE Live Channel estamos organizando cursos nuevos online en turnos variados variados recomiéndenos recomienden el programa recomienden las transmisiones y que tengan una buena noche y y bueno qué más decirle que estamos acá al pie del cañón para seguir adelante nos vemos guerreros chau